Nuevamente al sur del país, en jurisdicción de Santa Lucía, Cozumalhuapa, departamento de Escuintla, un camión prendió en llamas, esto debido a un cortocircuito. Vea usted lo impactante de las imágenes. El piloto afortunadamente logró salir a tiempo. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia y tras varios minutos lograron sofocar las llamas, pero el vehículo quedó consumido prácticamente en su totalidad, como usted puede observar. Afortunadamente sólo hablamos de daños materiales. El tránsito tampoco se vio afectado en este lugar.